Hay una empresa en México que se llama Grupo Cementos de Chihuahua, que ustedes saben fue la primera interesada en construir el muro de Trump, ¿se acuerdan? Dijo, no, eso sí lo construimos, vale gorro, no le valió gran popular a esta empresa. El problema es que Cementos de Chihuahua hace unos años compró parte de una cementera boliviana y después cuando al señor Evo Morales se le ocurrió hacer una expropiación de algo, pues la empresa mexicana decidió que siempre no quería, pero ya había firmado contratos, etcétera, y de una lana. Todo esto se acordó, todos los contratos fueron en Estados Unidos, ya sabes, ahí se van, donde saben que van a tener certeza jurídica. Ah, no, como en México que nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces un tribunal de Estados Unidos le está diciendo a Cementos de Chihuahua, paga. Y por la vía telefónica me acompaña hoy desde La Paz, Bolivia, el presidente CIMSA, Compañía de Inversiones Mercantiles, Samuel Doria Medina, para platicarnos qué es lo que está ocurriendo en este asunto. Porque es un asunto que refleja lo que a veces ocurre en muchos negocios. Falta de certeza jurídica puede arruinarte. Hola Samuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, un gusto de poder conversar contigo. A ver, en ocho minutos breves, platícame cuál es el problema, cómo se origina, yo traté de explicarlo, pero tú eres el experto, y cuál es la situación de hoy en un tribunal de Nueva York. Mira, Eduardo, el año 2005, nosotros, que éramos la principal cementera boliviana, queríamos un socio internacional estratégico y nos asociamos con GCC, la compañía de cementos de Chihuahua, con el objetivo de avanzar, de crecer. Nosotros habíamos tenido en el pasado socios chilenos, socios ingleses, nunca tuvimos un problema. Nos asociamos y resulta que viene la crisis del año 2008-2009 y esta compañía mexicana tenía muchas deudas y nos dice que quería vender, vender sus acciones en la empresa cementera boliviana. Empezamos a reunirnos, ofertas van, ofertas vienen, deciden, estábamos a punto de llegar a un acuerdo y ellos deciden no vendernos a nosotros las acciones como establecía el contrato y le venden a nuestra competencia. O sea, que había un contrato que decía que en caso de que cualquiera que se quisiera salir de la sociedad, le tenía que dar la primera opción de venta al socio. Sí, señor. Bien. Esa es una cláusula muy común en los contratos. Así pasó con los chilenos, con los ingleses. Pero bueno, los mexicanos no cumplen el contrato. Bueno, los mexicanos del Grupo Cementero de Chihuahua, ¿para qué? ¿No crees que todos estamos en eso? Tienes toda la razón. Grupo Cementero de Chihuahua no cumple el contrato, no nos da la primera opción y le vende a nuestra competencia. Qué bárbaro. Le vende a una empresa peruana el 47% de la empresa. Con lo cual, obviamente, nos arruina el negocio porque nos mete en la casa al competidor, nos genera muchos problemas. Entonces, como decía el contrato, vamos a un proceso de conciliación previo a un arbitraje. Ellos no se presentan nunca a la conciliación. Finalmente, vamos al proceso de arbitraje que estaba establecido en el contrato que sea en Nueva York. Ellos nombran un árbitro, nosotros nombramos otro árbitro y entre ambos nombran a un español de mucho prestigio como el tercer árbitro. Avanza el proceso de arbitraje del año 2011 en adelante y el año 2014 este tribunal arbitral falla y dice la compañía cementera de Chihuahua actuó de mala fe y por lo tanto no cumplió los contratos y debe pagar una indemnización. Nuevamente se reúnen los árbitros, expertos de un lado, expertos del otro lado y después de cerca de un año adicional dicen tienen que pagar una indemnización de 36 millones de dólares a CIMSA, la compañía de inversiones mercantiles de Bolivia. Hasta ahí iba todo bien, pero la compañía de cementos de Chihuahua se contrata a unos abogados en Bolivia ligados al gobierno de Evo Morales y empieza a pedir la nulidad del proceso de arbitraje que se dio en Estados Unidos y pide que se declare nulo en Bolivia y hacen las barbaridades más grandes. Por ejemplo, un miembro del Tribunal Constitucional que es un cuerpo colegiado tres días antes de terminar su gestión emite un decreto constitucional anulando el arbitraje. Bueno, pues, a ver, una pregunta ¿el Tribunal Boliviano no puede anular un arbitraje realizado en Estados Unidos? No, no, pero imagínate además un tribunal constitucional de siete miembros, ocho miembros que uno de ellos decida emitir un decreto constitucional que no existe en la Constitución, que no existe en ningún lado y anula el arbitraje. Bueno, entonces, después de todas estas barbaridades que hacen nosotros recurrimos a la justicia norteamericana el arbitraje se hizo con jurisdicción en Nueva York y después de más de un año un juez federal después de ver si tenía jurisdicción nos pide informes y mucha información y después de un año dice si tengo jurisdicción porque el arbitraje se ha hecho en Estados Unidos las empresas pese a que es una empresa mexicana y una empresa boliviana hicieron el acuerdo en Estados Unidos pagaron con dólares de los Estados Unidos y por tanto acepta el caso y en febrero pasado se ha tenido una audiencia en Denver, Colorado a la que yo he asistido asistieron los abogados norteamericanos de ambas partes y el juez que es una persona un juez federal que como vos sabes Eduardo en Estados Unidos son vitalicios una persona de mucho prestigio de 84 años escucha ambas partes y después de escuchar ambas partes decide que la compañía cementera de Chihuahua debe pagarle a CIMSA los 36 millones de dólares más los intereses que ya suman más de 10 millones ya son como 46 millones de dólares ¿Esto cuándo fue la decisión de este juez en Denver? La audiencia se dio el 13 de febrero y hacia los primeros días del mes de marzo el 6 de marzo nosotros recibimos la comunicación de la decisión del juez que además da la razón a CIMSA en todos los aspectos ¿Y ya les pagó Grupo Cementos de Chihuahua o no? No Grupo de Cementos de Chihuahua ha decidido apelar apelar esa decisión en Estados Unidos pese a que no ha sucedido nada nuevo desde ese momento ¿Cuántos años llevan con este lío, Samuel? Llevamos ya 8 años ¡Qué bárbaro! 8 años y bueno seguimos en la pelea vos sabes los abogados norteamericanos cobran mucho dinero ¿Qué pasó con los socios que ustedes no querían peruanos que tienen el 47% de CIMSA? Bueno al final perdimos el negocio tuvimos que salir de la industria del cemento porque la empresa no avanzaba se oponían a todo en el directorio nos empezaron a hacer una serie de problemas y al final no nos quedó otra que venderle a la competencia el negocio Nos queda un minuto breve Samuel ¿Cuál es el futuro de este caso? Bueno nosotros esperamos que la justicia norteamericana va a confirmar el fallo nos van a tener que pagar ya no 46 seguramente de aquí a un año serán 48 cerca de 50 millones de dólares ¿El grupo cementos de Chihuahua tiene una garantía o se van a tener que ir ustedes contra los bienes de este grupo? Seguramente estamos procediendo a pedir el embargo de los bienes que tiene esta compañía que en Estados Unidos había tenido más inversiones en Estados Unidos que México entonces si vamos a pedir que se embarguen sus bienes para que nos paguen Muy bien pues te deseo suerte Samuel no todos los mexicanos son así lástima de esta empresa pero ¿qué esperas de alguien que dijo que feliz construiría el muro de Trump? Te deseo suerte Samuel Gracias Eduardo y seguimos batallando para que se respete la ley haya seguridad jurídica y en el futuro podamos hacer negocios entre latinoamericanos con la certeza de que se van a cumplir De eso se trata Samuel Doria mil gracias suerte Samuel Doria Medina presidente de CIMSA compañero de inversiones mercantiles ¿qué tal? Certeza Certeza jurídica regresamos por eso para mí este tema era tan importante regresamos Gracias